Este nuevo día que me de aquí grabando, estamos en el quinto episodio de Survival, digo de, dije Survival, digo, estamos en el quinto episodio de, de, ¿cómo era? De Hora de Catrifabri, acá estamos en el castillo, y si me ven que tengo las espadas de diamante y eso, es que me hice con los diamantes, después se me lagueó un poquito el juego, y todavía tengo 60, es un bug, un lagueo, se me lagueó, todavía tengo los 60 diamantes, pero me gasté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 diamantes me gasté, pero se me lagueó un juego, y ahora tengo los 60 diamantes de siempre, y mientras Catrino esté, no podemos hacer nada, nada, pues solo íbamos a, y si me ven que tengo encantado, es que, mira, es que tengo eficiencia 3, entonces, porque intercambié con este bibliotecario, miren, porque me daba un libro, 42 esmeraldas, por eficiencia, y si me ven que tengo 64 esmeraldas, porque, porque intercambio mucho con los aldeanos, fuera de cámaras. ¿Por qué hablan de cerca? ¿Qué es un secreto? Secreto oculto. Au, así me voy a terminar matando antes de ir al lento. Ay, que fuera de cámara, me estaba, me estaba mirando solo un poquito, e hice algo fuera de cámaras ayer. Ayer, mientras no estaba grabando ahora de Catrifabri, estaba, estaba haciendo algo. Miren, acá, a ver, en mi castillo, en la fosa del castillo, en la, al lado de la habitación de Catriel, de Catrituber, pero, acá, está la, una escotilla, no se ven, a ver, esperen. Casi no se ve, pero es que es así. Aquí hay una escotilla. Tuve que estar ahogándome cinco años. Acá ahí se sale el cofre, se oculta. Se ve que es estrecha, pero no es nada estrecha. Es un poquito estrecha, no sé. Bueno. Lo siento, esperen. Ok, chicos, ya volvimos, hice un ratito la pausa. Estoy en la casa de mi abuela, si ven las cortinas ahí al fondo. Es que me vine de pijamada, dije pijamada. Quiero decir pijamada. Después, cuando, cuando tengo auxiliana. De hecho, me puedo tener auxiliana ahora. Bueno, solo les quería mostrar eso y después vamos a grabar cuando esté Catri. En el canal vamos a seguir grabando cuando Catri se instale Minecraft. Y ya saben, como siempre digo, chau, chau, guacalau. Adiós. Gracias.